A Hacha y Machete con Edith Tavares Bueno, ya estamos de regreso en este subprograma Hacha y Machete a través de Luna TV Canal 53 Miren, se llevó a cabo una actividad aquí en Santiago de los Caballeros Una actividad de Julio César Valentín y Justicia Social Que ya está recogiendo los resultados Las reservas, se habla de una reserva para vocal en el distrito municipal El Caimito de Sabana Iglesia Se habla de Remy Peralta Ya eso fue confirmado Remy Peralta, delegado del Caimito de Sabana Iglesia Eso fue confirmado Ya eso fue confirmado Allá ya está el RPP Porque resulta que se está hablando de que el vocal reservado de Justicia Social En la alianza con el PRM es Carderón Caberón Un muchacho que es vocal en la actualidad Y que la gente como que lo acepta porque él es pasivo Pero por trabajo no No tiene mucha aceptación En el caso de Remy Peralta Que yo había dicho aquí en este programa Porque hay gente que cuando uno habla Creen que uno está hablando por política Yo había dicho aquí en este programa Que Remy iba a ser candidato del Caimito Bueno pues A Simé lo desmontaron Simé que iba por el PRM directo El PRM agarró y puso Que sea Remy Remy va a ser delegado Ahora Remy va a tener que batallar con Francia Francia es una mujer del Corral Que compitió en la encuesta interna del PLD Con la morena de la rosa Actual vice de Cadeza Y que no sé cómo Pero de que Francia ganó Ahora Tú el que no quiere saber de Remy Que es del PRM Y no van a apoyar Remy Se está yendo con Francia Mejor apoyan ellos al PLD Oye cómo es la vaina Oye la vaina de la política La política aquí es rara Es rara Entonces hay un RP Pero muchísima gente Que incluso nombrado Nombrado incluso En el gobierno Van a votar por Por la candidata vocal del PLD En el distrito municipal del Caimito Y el Jánico que pasa Ay coño Para allí que yo voy Allí voy a un par de colines Allí que yo voy Sucede Que allá el candidato es Hilario Fernández Hilario Actual alcalde Ya fue alcalde también Y está en la alcaldía Por dos ocasiones No ha dado pie con bola Hilario ha sido El encargado de atrasar a Jánico Hilario ha sido El encargado de atrasar a Jánico Y entonces Uno que estaba A su lado Que se llama Reinaldo Un profesor Del liceo de Jánico Ha acaparado la atención Él viene del PLD Porque Hilario viene del PLD Pero entonces Él se fue a justicia social Con Valentín Reinaldo se quedó En el PLD Y ahora le entregaron La candidatura a él Entonces Ahí Hilario tiene un problema Ya Que su fuerte político Que buscaba voto Era Reinaldo Y está Como candidato Del PLD Pero a esto Vamos a sumarle Un reperpero Que hay Que recientemente Guillermo Collado Un regidor de Jánico Que vive en Sabana La iglesia Anunció En un calito Que él No va de acuerdo Con que se apoye A los candidatos De justicia social Que él No va de acuerdo En que se apoye A los candidatos De justicia social Entonces Ahí hay un Dime y direte Una situación Innecesaria Que ha sido causada Nada más Y nada menos Que Por colocar Como candidato A Hilario Fernández Porque fíjense Con el caso Caimito La gente De PRM No quiere apoyar A Remy Pero ellos No están tan Tantemente Dicen No Que Te hacemos No No Que no lo quieren apoyar Una parte No lo quieren apoyar La otra parte Si Pero en el caso De Jánico No En el caso De Jánico No En el caso De Jánico Hilario La va a pasar Fea A Hilario Le van a dar una pela En esta elección De 2024 Como le hace Las águilas Ibaeñas Alicé Y lo mismo Va a pasar Cuando Hilario Pierda Cuando las águilas Ganan La gente Sale a retralata Celebrando El triunfo En contra De los tígeres De Licea Ese equipito Viejo Feo Y entonces Cuando Hilario Pierda Como candidato A síndico De Jánico Y se lo gana A Reinaido Porque me imagino Que se van a sumar Otro También A Reinaido Hay uno de apellido Luna Que va por la fuerza Del pueblo Pero ese Ese tiene que sumar Ese PLD Ese va a tener que sumar Ese PLD Ese tiene 25 votos 26 si hay una vieja Vica que se equivoca Entonces Lo que va a pasar Es que en Jánico Van a salir a celebrar En contra De Hilario Fernández Pero por qué Tanto odio Con un ser humano Lo que pasa Es que Hilario Es mal Síndico Hilario no es bueno Hilario no es bueno Hilario es tan malo Que tiene un pleito Casado con la gente Del Caimito Que el Caimito Todavía pertenece A Jánico En ley Porque En territorio Porque Todo lo hace En Sabana Iglesia El Caimito Es un pedazo De Sabana Iglesia Y quien le dice A la gente El Caimito Caimito es Jánico No hay forma De decirle eso Ah Pero entonces Hilario Que también Es descendiente Del Caimito Y ahí De la zona De Pinalito De la Enequén De esa zona Ahí Conozco su historia Entonces Tiene Un plan En contra De los Caimiteros Tiene un plan En contra de ellos Entonces Él Se ha desconcentrado De su candidatura Porque esa es otra cosa Ahí se ha desconcentrado De su candidatura Como justicia social Porque quizá Él cree Que que Valentín Va a ir Y le va a levantar La mano Y le va a decir Usted es el síndico De Jánico No es así Los votos Hay que conseguirlo Es día a día Para que entonces El día de las elecciones Esa intención Sean votos directos Mírame yo Hay una hermosa dama Ahí Que sean votos directos Porque mientras No llegue el día De las votaciones Eso es intención De votos Eso es intención El día de las votaciones Que se sabe Quién es quién Y quién es que gana Y pueden quedar Ser criticas Uno puede llevarle Un voto a otro Y el que sacó El voto más Ese ganó Entonces Hilario Se ha desconcentrado Él está Encentrado En el Caimito Ahora Ahora si le interesa El Caimito Ahora si es bueno Masita Ahora si es bueno Después que le metimos Leña y fogón Y lo prendimos Él se ha concentrado En el Caimito Y ha descuidado Su política Por estar Metiéndose en cosas Que no le importan Que a él no le importan Cosas que a él Ni le convienen Ni le perjudica Nada más por estar De aguajero De disparatoso Hablando de lo que no sabe Y queriendo Y queriendo contradecir Lo natural De la gente Lo que la gente Ve Percibe Lo que la gente vive ¿Cómo se le puede llevar La contraria A todo el mundo? ¿Cómo tú le puedes llevar La contraria A un distrito municipal Completo? Entonces Por eso Es que Reinaldo Que le dicen El Taira El Taira Le dicen a Reinaldo Está Barriendo Con todo Como un ciclón Bueno Podemos ponerle El nombre También de Rastrillo Que el nombre De Rastrillo Lo pusimos A Domingo Núñez En Sabana Porque Domingo Núñez Ha arrotado Con todo el mundo Y se ha llevado Gente del PRM Del PLD De Reformita Del PRD De todos los partidos Arrastrando gente Para allá Ese Yo le digo El político Rastrillo A Domingo Núñez Increíble Pero cierto Entonces El Taira Ha hecho Lo mismo En Jánico Solo que A menos que Alas porque Jánico Es un municipio Mucho más pequeño Pequeñito Pero El Taira Ha estado Haciendo lo mismo Por eso Cuando iba De Callagua Es La gente Abrazándole Y con él En el centro De Jánico La gente Abrazándole Y con él En la meseta La gente Enamorada De Itaira En Bao Allá en Cebu En Llanos Grande En todos los sectores La gente Abrazando A Itaira Yo quiero Compartir con ustedes Un videíto breve Del momento En el que Están anunciando Que el candidato A delegado Del Caimito Es Remy Peralta Y que el candidato A síndico De Jánico Es Hilario El Malón Fernández Síndico Malo De Jánico Veamos El alcalde De Jánico Actual Alcalde Y seguro Próximo alcalde Hilario En el calmito Director Remy Peralta El presidente El presidente Lo dijo De Jánico Tiene un calmito Dice el presidente Y tiene derecho Para eso Él dice Y no Miren desde el asunto Remy Peralta Ese gran doctor Que ustedes vieron Que se paró Tiene un comportamiento Diferente Al que tiene Hilario Fernández ¿Cuál es el comportamiento De Remy? Remy es un tipo Pasivo Tranquilo No anda discutiendo Con política Es un tipo De gallero Es un tipo decente No importa Que tú tengas Un concepto político Diferente a él Él es respetuoso Es un tipo Que fácilmente Se bebe un café Contigo Porque yo mismo He ido a su casa Yo me he bebido Muchísimo café En su casa Con su esposa Y sus hijas Ahí también Que tiene dos hijas Muy bonitas El hombre Y es un tipo Muy decente Un tipo muy abierto No anda con ese Hermetismo político Que tiene la gente Yo voy a la junta Distrital Y de una vez Me recibe Y me saluda Y me dice ¿Cómo tú estás? Y todo ese tipo de cosas Un tipo decente Entonces Eso Es lo que va a ayudar A que Remy Se mantenga En el caimito Otra vez Eso Que mucha gente Del PRM Se están yendo A apoyar A la candidata Del PLD Eso Que muchos critican Es lo que lo va a ayudar A que él se quede En el caimito Como delegado Y Remy Sigue creciendo Porque el caimito Cuando pase a Sabana Iglesia Remy va a ser cíndico De Sabana Iglesia Oigan Se lo estoy diciendo hoy Oigan Se lo estoy diciendo hoy Cuando el caimito Pase a pertenecer a Sabana Iglesia Remy Peralta Va a ser cíndico de Sabana Iglesia Se lo estoy diciendo Porque en Sabana Iglesia Todo el mundo es loco Con ese bendito hombre Porque él socializa Con todo el mundo Él es gallero Es un tipo No gallero cualquiera Porque hay galleros Que son sin palabras Un tipo de palabra Un tipo de gente social Se reúne con los adversarios políticos Habla Comparte Es un tipazo Ese tipo Va a ser cíndico de Sabana Iglesia Remy Peralta Y Valentín Que es un estratega político Valentín sabe muchísimo de política Valentín Él ha cometido algunos errores Pero es Porque cuando no te dejan otro hueco Bueno Si no te dejan el hueco de adelante Te va por ahí atrás Coño Eso es lo normal La sobrevivencia Si fuera yo No lo hiciera así también Si yo fuera del PLD Y el PLD me corta Y la opción es crear un partiducho ¿Qué yo hago? Creo ese partiducho Y me voy a negociar con nosotros también Oye La sobrevivencia política Esa es la realidad Esa es la realidad Uno no puede venir a pintar Cosas que no son Pero Pero Valentín Sabe mucho de política Valentín es un tigrazo Y sabe de política Y Valentín tiene que saber Que Remy va a ser cíndico De Sabana Iglesia Porque Valentín No quiere que el Caimito Paz Pertenece a Sabana Iglesia Por no herir A Hilario Porque hay una realidad Es que el Caimito Está en Sabana Iglesia Es Es de nombre que el Caimito Pertenece a Jánico Pero todos lo hacen en Sabana Iglesia Es en Sabana Iglesia Entonces Hay que afinar también Valentín Tiene que afinar también Tiene que afinar también Porque Ese hijo tuyo Que se llama Remy Peralta Porque Remy es hijo tuyo En política Ese Tiene un futuro político Es en Sabana Iglesia Oye Es para Sabana Iglesia Que va después Después del Caimito Pero para eso El Caimito tiene que pasar Pertenece a Sabana Iglesia Ahora en el caso De Hilario Fernández De Jánico Yo no sé Que Valentín va a hacer Yo no sé Si va a invertir 30 millones de pesos No sé En una En una sindicatura de Jánico No se puede invertir 2 millones de pesos 2 millones de pesos No se puede invertir Porque va a sacarlo De donde Pero estos políticos Tienen tanto cuarto Que pueden invertir Muchísimo dinero Ahora yo no sé Si Valentín Se va a arriesgar Porque tampoco Nadie va a invertir Dinero en gente Que tú veas Que no tiene La posibilidad De ganar Porque hay que tener Los pies sobre la tierra Hay que tener Los pies sobre la tierra Hilario No tiene La posibilidad De ganar Las posibilidades son mínimas Las encuestas Dicen eso Que le dieron La sindicatura De Jánico A Justicia Social Para que el PRM Lo apoye Eso fue Por acuerdo con Valentín Pero no por número Eso no es por número Ni por aceptación Eso no es por número En Jánico El PRM Tenía que buscar Y otra gente Que no podía ser Guillermo Tampoco Que el presidente Abinader Corona Se la ofreció a Guillermo En la pasada Pero no podía ser Guillermo Porque Guillermo Vivo en Sabana Iglesia Guillermo es regidor de Jánico Y vive en Sabana Iglesia Y que me desmienta entonces Que se asquillaba Un par de veces Que yo he dicho eso Que me desmienta Porque la gente Se quiere hacer graciosa La gente dice No Porque la cédula mía La cédula mía Dice que yo vivo en Jánico Si porque la cédula dice Que usted vive en Jánico Pero usted tiene sus hijos Y su esposo en Sabana Iglesia Y usted tiene su negocio En Sabana Iglesia Y usted tiene todo en Sabana Iglesia Y usted va a Jánico De paseo Y porque la cédula dice Que usted es de Jánico Ya usted tiene derecho No Ese tigraje político Eso hay que comenzar a dejarlo Eso hay que comenzar A dejarlo Señor Hay un reperpero en Sabana Iglesia Y en Jánico Con el tema De las reservas En el caso Del caimito Justicia social En el caso de Jánico A justicia social La sindicatura En el caso de Sabana Iglesia El centro de Sabana Iglesia Nada más hay una sola reserva Para una regiduría En el PRM Para una regiduría Y no fue No fue para justicia social No fue para justicia social Fue para dominicanos Por el cambio Que ahí Ahí va El que va a hacer el cambio En Sabana Iglesia El regidor que va a hacer el cambio En Sabana Iglesia Va allí Porque los regidores De Sabana Iglesia Están Que dan pena Entonces En esa reserva del PRM Que es de justicia De dominicanos Por el cambio Va El regidor Que Sabana Iglesia quiere Para que Sabana Iglesia avance Para que usted lo sepa Vamos a pausa comercial Cuando bajemos Hablamos de los pronunciamientos Del presidente Abinader Corona Que habla de La seriedad De sus funcionarios Los funcionarios Tienen que demostrar Que son serios Y como lo vamos a hacer No sé No tengo idea Pausamos Ajacha y Machete Con Edith Tavares